Los requisitos en los controles de seguridad de España vienen siendo renovados de acuerdo a los cambios tecnológicos a los que estamos expuestos, dadas las condiciones actuales de seguridad y los controles en general. En este video te vamos a contar los cambios y controles aeroportuarios que se avecinan tanto en el equipaje de mano, transporte de líquidos, implementos y dispositivos digitales, asimismo las normas y demás requisitos que exige España para ingresar en su territorio. La empresa pública española encargada de gestionar los aeropuertos de interés general aseguró que los pasajeros que cruzan los controles de seguridad en los aeropuertos de España a partir del año 2024 ya no tendrán que depositar en las bandejas los dispositivos electrónicos ni los líquidos para su revisión. Las implementaciones de los nuevos escáneres 3D permitirán las revisiones de equipajes en todo dentro de cada uno de ellos. ¿Qué quiere decir esto? Que los aeropuertos de Barajan, Madrid y el Prat en Barcelona tendrán prioridad ya que el flujo de pasajeros por estas dos terminales manejan el 40% del tráfico de pasajeros de todo el país. Ten en cuenta que actualmente la normativa establece que los equipajes de mano que se llevan en cabina tienen que pasar por las bandas de los escáneres antes de ingresar al avión. Los líquidos como el gel de baño, aerosoles, perfumes deben ir envasados en frascos que no superan los 100 mililitros y depositados dentro de una bolsa plástica en ciertas especificaciones. En este momento, los cínicos envases que se pueden llevar con más capacidad, tanto bebidas como cosméticos y perfumes, son los que se compran en los aeropuertos en bolsas de seguridad con su respectiva factura de compra. Se espera que con la nueva tecnología en 3D, las inspecciones puedan ser más seguras y rápidas. ¿Cómo puedes transportar tus medicamentos y comida? Siempre y cuando tengas en cuenta las limitaciones del tamaño y peso del equipaje de mano que la aerolínea permita, puedes viajar con comida. El envase donde transportarás el contenido debe ser hermético para evitar que se derrame y expida olores. La Unión Europea restringe la entrada a sus territorios productos de origen animal, tales como cárnicos, lácteos o subproductos, para impedir la propagación de enfermedades. El reglamento no aplica a pequeñas cantidades de leche en polvo, comida para bebés o comida para animales, siempre y cuando pesen menos de 2 kilogramos. Cada país del resto del mundo aplica leyes similares. Por eso es importante consultar no solamente con la aerolínea con la que vas a viajar, sino con el consulado del país al cual tú vas a visitar. En cuanto a medicamentos, líquidos, gel o en aerosol, insulina u otro tipo de medicinas indispensables, deben ir en cantidades suficientes para el viaje. Los agentes de control podrán pedirte pruebas de autenticidad y fórmulas médicas e incluso un informe médico que demuestre que correspondes a un tratamiento y que no lo puedes interrumpir durante tu viaje. Por eso los medicamentos deben estar en sus envases originales y con sus respectivos prospectos. Los medicamentos líquidos pueden superar los 100 mililitros y deberán ir en la misma bolsa transparente que los demás líquidos. Debes tener en cuenta el destino al que vas a visitar ya que algunos países tienen muy restringida la entrada de medicamentos. Por eso es importante que averigües con anticipación las normas del país al cual tú piensas viajar. En la mayoría de países europeos no hay problema con el transporte de medicamentos siempre y cuando se pueda demostrar que son para tu uso personal y de salud. Utensilios como carros o cunas de bebés, muletas, bastones, caminadores, etc. tendrán que pasar por el control de rayos X de forma individual. Es preciso que revises la lista de los productos prohibidos para viajar en avión y que te la proporcionará la aerolínea por la cual tú vas a viajar. ¿Cómo serán los controles de líquidos en el equipaje de mano a partir del próximo año? Pues bueno, los aeropuertos contarán con escáneres 3D con capacidad para reproducir imágenes en alta resolución y con ello podrán revisar todo lo que contiene un equipaje de mano sin la necesidad de abrir la maleta. Se trata de un tipo de escáner de rayos X como los que utilizan para las tomografías computarizadas cuyas imágenes se producen en 3D, es decir, con volumen y en alta definición. Este tipo de escaneo proyecta una imagen nítida suficiente para tener acceso visual al contenido de los líquidos que se transportan en una maleta y de esta forma los encargados de la seguridad tendrán acceso al control de manera más ágil y eficiente. El escáner puede atravesar el envase y detectar la composición del líquido para determinar qué sustancia contiene y así evitar el transporte de líquidos peligrosos. El primer escáner ha sido fabricado en Reino Unido y funciona mediante rayos X capaz de detectar la firma espectral de los líquidos, es decir, que así como cada líquido tiene una firma diferente dada su composición química, asimismo la máquina es capaz de atravesar cualquier envase y detectar de qué está compuesto cada líquido. De esta forma se distinguirá si es agua, alcohol o potenciales sustancias que podrían ser utilizadas para actos delictivos como el peróxido de hidrógeno que atentaría contra la vida de quienes aborden un avión. El escáner funciona con cualquier tipo de envase, bien sea de vidrio, plástico y metálicos y solo tarda algunos segundos en analizar el equipaje de cada pasajero. Si los ensayos terminan con éxito, las restricciones podrían ser levantadas a partir del próximo año, pero no se haría al mismo tiempo que todos los aeropuertos ya que no todos podrán intervenir en la adquisición de los aparatos. Inspección remota y líneas automáticas para equipajes. Esta medida forma parte de un proyecto global de la modernización de los filtros de seguridad de los aeropuertos gestionados por AENA. Se trata de nuevas líneas automatizadas para la gestión del equipaje de mano y el sistema de inspección remota que también agiliza el flujo de los filtros de seguridad de los aeropuertos más transitados. El proceso permite separar las maletas sospechosas de las que no lo son y la gestión y retorno de bandejas de forma automática sin que el pasajero tenga que preocuparse por ellas. Asimismo, el sistema inspecciona de manera remota, realizando la inspección de los equipajes desde la sala remota, sin tener físicamente un vigilante con el filtro de seguridad. Se trata de un proyecto general para modernizar los filtros de seguridad que también incluye el despliegue de sistemas biométricos para el acceso de controles, según informó AENA. Los filtros con la nueva tecnología se instalarán a partir del próximo año en los aeropuertos de Madrid, Barajas y en Barcelona, que concentran un tráfico importante de pasajeros. Por otro lado, para el año 2025 se implementarán en los aeropuertos de Palma de Mallorca y Málaga, Costa del Sol y en el año 2026 en Gran Canaria, Tenerife, Sur, César Manrique, Lanzarote, Fuerteventura, Alicante, Ibiza, Valencia, Bilbao y Menorca. En cuanto a la renovación de los equipos de inspección de viajes y de los filtros de seguridad, supondrán la adquisición de 261 equipos, así como las obras necesarias para su integración. Y hasta aquí este video, no olvides compartirlo si te gustó, deja tu like, tu comentario en la parte de abajo y nos vemos en una próxima ocasión.